El gusto, el gusto de las doce. Amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las doce. Gracias a todos por mantener la sintonía. Estamos ahí ya conectados con Elizabeth Sánchez del PIDIA. Sánchez, consulten. Bienvenida, Elizabeth. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Va a complicar que es Rusia y Ucrania, pero ¿para qué andamos? ¿Cómo? ¿Todavía? Oye, Elizabeth, ella no sale de una complicación. Este es el mes. Claro. Y cuando tú crees que ella... Estos son los meses. O los meses, sí. Estos son los meses, porque no es el mes, son los meses. Y cuando tú crees que Elizabeth va a tener menos trabajo, ella busca otra vaina, entonces, para meter más trabajo para la empresa, para la compañía. Ahorita vamos a estar hablando de eso. Elizabeth, vámonos con la pregunta primero. ¿Qué te parece? Claro que... Dice, hice mis impuestos en febrero 7, pero trataron de robarme mi cuenta de banco. ¿Cómo puedo cambiar la cuenta que me cerraron por la nueva, ya que mis reembolsos serán de 12,750 dólares? ¿Cómo tú, muchachos, la que te brinco? Ok. Realmente, cuando usted tramite algo con IARES, las cuentas no se pueden cambiar ahora. Si fue protección de su banco, porque usted iba a ser abusado en su cuenta por robo de identidad, el banco tiene la manera de inmediatamente, la noche que entre el depósito a la cuenta anterior, que estaba, porque es un depósito federal, el banco tiene la manera de desviarlo a su cuenta nueva. O, también hay una segunda opción, si usted, al hacer sus impuestos, le estaba pagando a su preparador de cuando se recibiera el reembolso, eso está protegido. Inmediatamente, se trata a la compañía financiera de depositar en la cuenta de banco del contribuyente, ve que esa cuenta es rebotada, el cheque le llegaría a su preparador y él se lo entregaría. Su dinero no se pierde. Bueno, ahí está Dolphy, la segunda pregunta. Tranquilidad para ese señor. Aquí esta pregunta es de una joven, dice, yo lleno como cabeza de familia, pero alguien me dijo que también tendría un crédito por ser madre soltera y también me dio COVID. ¿Es cierto que existen estos créditos? Bueno, si existiera el crédito por ser madre soltera, qué pena que no era cuando me sigieran pequeñas. Ese crédito no existe. Existe el crédito de cabeza de familia, es correcto. El crédito, porque usted tuvo COVID, tiene ciertas aplicaciones. Usted debió haber sido empleado por cuenta propia. Si usted fue empleado por cuenta propia y le dio COVID y usted ni obtuvo seguro de desempleo, ni obtuvo préstamos PPP, ni obtuvo ningún préstamo del SBA, usted puede calificar por este crédito. Ahora, todo el que estuvo en este país y fue empleado por cuenta propia y hasta empleado con W2, todo el mundo tuvo seguro de desempleo, el empleado por cuenta propia tuvo varios préstamos. Así que si usted está en esa vertiente, ese préstamo no le toca. Bueno, ahí está. Dice, en el 2020 saqué de mi fondo de retiro 32 mil dólares. Me equivoqué y no lo reporté. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya pagué el 10% a la IRS? ¿Debo pagar algo más? Si usted sacó su fondo de retiro y tiene menos de 59 años y medio, usted tiene doble taxacción. ¿Qué significa doble taxacción? Si sacó 32 mil, le retuvieron el 10%, que eran 10 mil, que eran 3 mil 200 dólares. Perdón. Si usted tuviera 59 años y medio, cuando hubiese llenado su impuesto en el 2020, usted no pagaba la doble taxacción. Aquí hay dos problemas. Si él tiene menos de esa edad, de 59 años y medio, debe pagar otra vez impuesto por esos 32 cuando hubiese reportado sus tases del 2020, que se hicieron en el 2021. Tiene dos opciones. Hacerle una enmienda a sus tases del 2020 o esperar la carta que debe de venir llegando del IRS para este agosto de este año, donde a usted le van a decir, oye, me reportaste 50, pero yo tengo 50 más 32. El IRS ahí te auditaría y te saldría más cara. En buen dominicano, la salte el chivo. Mi consejo, levante las manos, póngase adelante y haga una enmienda a sus impuestos, porque si no, le va a doler, como dice Sergio Vargas. Bueno, ahí tenemos una llamada. Buenas. Sí, mi doñita. Yo cogí el... Vamos, espérate. El long, el SBA. Perdón, perdón, perdón. Espérate, pero espérate, 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 espérate. Hermano, dígale a Elizabeth, dígale a Elizabeth mejor. Elizabeth, escúrseme, escúrseme. Ok. Tal vez se oye por la bola hoy. Vamos a seguir. Yo cogí... Yo cogí el long... No, no, ella tiene 58 años. Y dice que tiene forgiveness. Tiene forgiveness, ¿no? Y hay otro que no tiene forgiveness y me están dando 21,000. Usted me recomienda que lo coja a eso. Ok. El préstamo que tiene, perdón, es el PPP. El otro que te están dando 20, que no es perdonable, ese te lo dan a 20 años. ¿Estamos en lo correcto? Sí, sí, sí. ¿Y usted recomienda que lo coja o no? Usted puede coger los dos préstamos. El PPP, si usted lleva las cosas como debe ser, le es perdonada la cantidad que le den. Y el préstamo del SBA son 20 años, que si te van a dar 20, lo que te van a cobrar son como 100 pesos al mes. Y eso usted se lo gasta más rápido. A 20 años yo cojo a Tagore. Ah, no, Ñonguito, lo voy a coger y le voy a mandar lo suyo. ¡Mande, mande, que está operando Tokio! ¡Mande, hermano! ¡Mande, señores, Elizabeth, oye, como que está Ñonguito. ¡Mande Tokio! Señores, hay una pregunta en YouTube. Aquí dice, Fejito, pregúntenle a Elizabeth qué se puede hacer si el empleador no me descontó los impuestos federales. Eso no es el problema del empleador, Fejito, si cuando usted llenó su planilla W4, que es la donde usted pone si es casado soltero, cabeza de familia, usted va a llenar casado junto o casado separado. Hay una partecita, la dos, que dice, usted tiene hijos, si usted puso que tiene hijos, ahí le están descontando o dejándote en tus bolsillos dos mil dólares por cada niño, que significa que no pagaste un solo peso de taxes federales y ahora, cuando llenes tus impuestos, en vez de recibir seis mil, vas a recibir dos porque te llevaste cuatro mil dólares a los bolsillos divididos entre 52 semanas de cuarenta dólares en cuarenta dólares. No fue culpa de tu empleador, fue culpa de cuando se llenan los W4 de la manera que usted lo llena. Consejo, porque está pasando mucho este año. Si usted quiere cobrar más dinero semanal, entonces usted pone en su planilla W4 cuando le llene a su empleador que tiene hijos. Si usted quiere tener todo su dinero junto al final del año, como está en la fiesta de los 15, 18 y 19 mil dólares, no ponga hijos, póngase solamente la tabla soltero, cobre menos, pero recibirá mejor al final del año. Bueno, Elizabeth, así como el IRS te da tu dinero, así no se queda con deuda de nadie. En lo absoluto. Dice Fellito, la maqueta entonces, mi devolución son 225 dólares. Fellito, si se llega de frente. Buenas tardes, equipo. Dime, Richard. Una pregunta para Elizabeth. Conozco a una persona que le llegó una notificación del departamento de trabajo referente a la asistencia de desempleo por la pandemia. ¿Usted tiene información sobre esto? ¿Sabe de alguien que le ha llegado esto para verificar si la persona era elegible o algo así? Bueno, mi amor, la señal, perdón por la risa, debajo de nuestra oficina está un salón donde yo voy a hacerme el pelo y allá le acaba de llegar esa misma carta y por eso me estoy riendo. Simplemente, si usted hizo las cosas correctas antes de usted aplicar por un employment, le pidieron pruebas. ¿Cuál es prueba? Que su trabajo, si usted trabajaba con planilla W2, que a usted de su trabajo lo despidieron porque estuvo cerrado por razones de COVID y si usted era empleado por cuenta propia te tienen que haber pedido los taxes del 2019 o del 2020 si ya lo habías llenado y una carta del empleador que donde decía que usted ganaba en efectivo. Si usted hizo las cosas correctas siga la indicación de la carta, le están dando hasta junio 1 del 2022 para usted subir la información. También en esa carta te llega un link que te dice entra aquí para que tú veas qué pruebas me puedes mandar. y cometieron ellos su error. Usted se lo pelea. ¿Ok? Usted se lo pelea y mande su prueba. Nadie se tiene que asustar. El que hizo las cosas bien ¿por qué asustarse? A lo correspondiente y limpia su nombre. Bueno, vamos, últimas dos preguntas. Tenemos una telefónica y una de Harold. Como siempre, Harold siempre tiene la última. Elizabeth, no sabemos qué va a pasar. De eso así, de eso así. El estatus de Harold ahora mismo está. Ya él se quedó aquí. Tú no lo viste ahorita, ya él dijo que ya. Que aquí va a ser. Que ya. Que aquí él va a echar el pleito. Cuando él ve aquí. Pero usted no ha visto lo que él hace los domingos. ¿Qué hace los domingos? Él se va para una playa todos los domingos cuando aquí la temperatura está en 20 y 30 y él sube. Aquí estoy. Yo quisiera coger un avión y caer y empujarlo. Elizabeth, tenemos esta pregunta. Buenas. Adelante. Buenas tardes aquí. Elizabeth, mi amiga. A los que no nos devuelven nada. No están ofreciendo nada por uno llenar temprano. Yo estoy buscando. Tú sabes que cuando usted no llena el 18 de abril la extensión es hasta octubre 15. Pero yo tendría que mandar avanzado lo que yo debo. Yo estoy mirando si hay una extensión hasta diciembre 31. Ah, pues no lo voy a pagar nada hasta el 18. Yo no me odio. Claro. Elizabeth, entre Eduardo y Harold ya han dejado Nueva York para ti. son solistas que se murió con esos locos. Mira, Lisa, por ahí iba mi pregunta que mucha gente se confunde con la fecha para llenar los impuestos. Ejemplo, si yo no le debo a la IRS, al Estado y eso, ¿hasta cuándo yo puedo reportar? Acuérdate que en Estados Unidos sufrimos del síndrome de agrandar todo. Todo lo ponemos más grande. Aquí todo el mundo quiere andar corriendo. Si los tases se terminan el 15 de abril, anda todo el mundo corriendo el mismo 15. El mismo 15. Si a usted le devuelven un dólar, el gobierno quiere que usted llene el último día, el 15 de abril, este año es el 18. ¿Por qué? Porque sus empleados están programados para eso y ellos hace tres años el sistema lo tumban para noviembre 20 o para diciembre 4. Pero si a usted le devuelven un peso, usted no tiene por qué andar corriendo. Si a ti te devuelven, usted puede llenar cuando usted quiera porque no hay penalidad. Ahora, el que debe de llenar es aquel que sabe que le debe pagar tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales. Si usted no puede pagar para abril 18, entonces se hace una extensión hasta octubre 15. Pero si a usted le deben plata para atrás, tú vas a recibir 10 mil dólares, 5 mil dólares, tú vas a recibir 10 pesos. Usted puede llenar en abril, a finales de abril, puede llenar en mayo, puede llenar en junio y así tendría trabajo el año completo. Aquí me ponen, Elizabeth, última pregunta. Perdón, dije que la última pregunta era de Harold. Hola, soy venezolana, trabajo en un programa de radio, no tengo visa para irme para Nueva York con ellos. ¿Qué debo hacer? Atención, Katherine Amesti. Una presión, vamos a hacer algo que hablé con el distinguido productor que él parece que compró una línea aérea y ya le dije las pautas que debemos de seguir para cuando el programa venga ahora, pero como él compró una línea aérea y él casi no para aquí, vamos a ver cuando se decide sentarse con nosotros. Ah, pero Elizabeth está doblín. Es un doblín. Elizabeth, eso hay que hacerlo rápido. Pues ahí con nosotros también. Ya se lo dije, ya se, yo se lo dije a él que me escribió la semana pasada, pero ahora volví a ver que estaba en campana. Vamos, Elizabeth, aparte de todo esto, al inicio de este conversatorio contigo, yo dije que tú siempre buscas la forma, no es de buscar más trabajo, sino de seguir creciendo. Háblanos de este nuevo proyecto que tiene el Pidia Sánchez Consultant. El Pidia Sánchez Consultant y mi colaboradora con la que hacemos los divorcios, la señora Tati Mateo y nosotros, ya hemos conseguido la licencia. Si usted se quiere casar en la comodidad de su hogar, en un salón de banquetes, en el Central Park o en cualquier parque del condado de Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queen, Staten Island o Yonkers, estamos listos. Ya nuestra licencia como para hacer ese proceso de casarlo en la comodidad de su hogar está lista para ustedes. Ya no tienen que coger frío haciéndose la foto afuera de la corte arrastrando el vestido por la nieve. Tenemos esas facilidades de ir a los cinco condados que acabamos de avisar. No estamos aptos para hacerlo en New Jersey todavía. Sí estamos aptos para hacerlo en el estado de Conérico también en todas las ciudades. Así que es una buena noticia. Haga su boda bonita. Ya deje de pasar trabajo que para eso estamos los ejecutivos aceptados por el estado de Nueva York y por el estado de Conérico. Entre el Pidia Sánchez Consultant y Tati Mateo. De ese mismo modo también anunciamos que como aliado tenemos a JCP Char de Entertainment US para el montaje del evento. Exactamente. Y vamos a anunciar que si alguien de la producción se quiere casar aquí en la ciudad de Nueva York se lo vamos a regalar. No. Ah bueno alguien de nuestro oyente. Por ejemplo yo tengo doble nacionalidad yo estoy casado aquí por allá ¿no? Podemos hacer una rifa un oyente que se quiera casar el primer casador Exacto. Ojo que no sea casarse por papeles que no hacemos cosas ilegales. No señor por favor no queremos más dolores de cabeza. No queremos lío ni dolor de cabeza que no sea casarse por papeles que tenga una relación de hace mucho tiempo que se quiere casar bueno pues entonces vamos a ver cómo hacemos ese giveaway aquí en el programa. Claro y lo hacemos todos los puede hacer los días de semana como fines de semana estamos disponibles para sábado y domingo también y los 31 de diciembre siempre y cuando sea antes de las 12 de la noche no hay ningún problema. Caraquillo quiere que casarse otra vez en Estados Unidos ¿él cree que la mujer comete el mismo error no ves? No, 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 no No, no es así Es como ella ella es de aquí Ella es de aquí es casarse con otro ella Anoten otro Elisabeth Pues gracias nosotros estamos altos de defender el matrimonio a Caraquillo ya que pase lo que le dé su gana ya vamos a hablar Claro que sí un placer Está bien gracias Gracias a todos un placer Se puede comunicar con Elisabeth Sánchez al 1347-601-7270 ahí está ella para brindarle todas las informaciones de lo que hablamos aquí siempre y cualquier otra duda que usted tenga y este Elisabeth Sánchez mientras tanto usted no se mueva de ahí ya volvemos esto es El Gusto de las 12 El Gusto El Gusto de las 12